Buenas tardes, un placer teneros en otro nuevo encuentro de En Torno a una Mesa Miradas Diversas. Hoy con un programa con el que teníamos muchas ganas de ofrecerle el espacio de diálogo, que es Narraciones Gráficas. Un espacio que coordinan desde el área de educación Begoña de la Riva y Lucelena Carvajal, que están hoy con nosotros y que ahora se presentarán y que trabaja con diferentes colectivos, pero que en esta última edición ha estado trabajando de manera deslocalizada en red y es lo que nos interesaría un poco que nos contaran. Bueno, pues ahora Begoña, Luz, buenas tardes. Buenas tardes también a Dalila y a Julia, que están con nosotros, que imagino que ahora nos las presentaréis. Pues cuando queráis contarnos un poco qué es Narraciones Gráficas, en qué consiste, qué trayectoria ha tenido, qué públicos abarca y todo lo que queráis en torno al programa y a su trayectoria. Pues empiezo yo y luego le doy la palabra a Luz y lo vamos compartiendo. Narraciones Gráficas nace con un objetivo y es facilitar el acceso al museo a colectivos que tradicionalmente lo han tenido más complicado por distintas razones. Empezamos un poco a pensar de qué manera podríamos poner en marcha algo así y entonces empezamos en el año 2019 con la primera edición en la que se va a utilizar una estructura que va a ser la misma que vamos a ir utilizando en el resto de las ediciones, que es contar con un colectivo, contar con una artista gráfica, mujer y hacer una especie de organizar los encuentros con visitas tanto a la exposición temporal como a la colección permanente y completarlo con un taller plástico. Y bueno, pues al final de todo, todo esto se recoge en una publicación que a lo largo de estas tres ediciones ha ido cambiando el formato que, como decía antes, sirve un poco para recoger toda esta experiencia. Se trata de un proyecto anual por el hecho de poder trabajar como más a largo plazo porque nos parece importante que no sean acciones puntuales sino que podamos establecer esa relación con las participantes del proyecto porque consideramos que al final lo hace todo mucho más rico y se van estableciendo esas redes y esas conexiones entre todos los agentes que forman parte de este proyecto. Eso sería como el esquema más general. Entonces, Begoña, Luz, entiendo que por lo que dice Begoña es un programa vinculado a una exposición temporal pero que tiene también extensión en la permanente. ¿O no es así? Sí, efectivamente. La idea de narraciones gráficas era poder vincular estos diferentes agentes y el punto de partida o el tema que se iba a abordar, sobre el cual se iba a trabajar, ese nos lo brinda la exposición temporal. Y digamos que, como bien Begoña ha explicado, la idea del trabajo es que sea un trabajo a largo plazo, que podamos juntar diferentes agentes en el proyecto que son personas que puedan tener un acceso al museo, una artista gráfica que pueda traducir lo que conversemos con esas personas a medios gráficos, pero el punto de partida es la exposición temporal. Como este proceso es largo y se da eso con la idea de que sea en un año, pues la exposición temporal es temporal. Se queda reducida a tres meses. Entonces ahí vimos que era necesario darle esa dimensión de cruzar ese tema que nos propone la exposición temporal con la colección permanente para que no solo la vigencia de todo ese año de actividades, sino que los materiales que se produzcan, pues tengan también un sentido y un reflejo en la colección permanente. De todas formas, esto no es complejo porque las exposiciones temporales que se hacen aquí en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisa pues parten de la colección permanente. El interés de la mayoría de ellas es ampliar y conocer mejor a los artistas las obras que tenemos en la colección. Y pues bueno, como ejemplos, te pongo el primer año y último año para ya ir hablando con Dalila y Julia. El primer año trabajamos con una exposición que era Los impresionistas y la fotografía. Y lo que nosotros, cuando conocimos la exposición, empezamos a estudiarla y lo que más nos llamó la atención de esta exposición era un poco la adaptación que habían tenido que hacer los fotógrafos a la pintura y los pintores a la fotografía. Entonces, pues claro, cuando vemos que el concepto es adaptación, el concepto es aprender de los otros, la migración venía como era lo obvio que debíamos trabajar allí. Por eso nos acercamos a los EPIs, Centros de Participación e Integración de la Comunidad de Madrid, que ya habían participado con el museo, que habían colaborado con el museo en otros proyectos. Y pues con ellos realizamos una serie de actividades, visitas a la exposición temporal, visitas a la colección permanente y talleres plásticos que se recogieron en una publicación con la artista Marisa Maestre. También hacemos algo como esto, que es recoger vídeos, donde las personas que participan pueden expresar con su voz, con sus gestos, con sus palabras, pues cómo ha sido la experiencia. Para este tercer año, bueno, hoy nos dejamos en medio el segundo, que además es particular, porque vino la pandemia en medio, trabajamos con una exposición de Rembrandt y el retrato en Ámsterdam, teníamos una idea muy bonita y todo lo tuvimos que recolocar porque vino la pandemia, pero lo logramos hacer a través de encuentros virtuales. También tenemos una publicación y unos vídeos que pueden ver en la página web, pero sí me interesaría centrarme ahora en este tercer año. El tercer año, sí, perdona. ¿Con qué colectivo trabajasteis con Rembrandt? Teníamos la idea de participar también con los CEPIs, pero en ese momento en el que los CEPIs tenían como unas necesidades urgentes, básicas que resolver en el momento de pandemia, lo que hicimos fue abrir estos encuentros virtuales a público general. No trabajamos con un colectivo específico y lo bonito es que la virtualidad nos permitió movernos a diferentes zonas geográficas. Teníamos a gente conectada de Argentina, de México, de Reino Unido y de España de diferentes ciudades. Entonces, corrígeme si me equivoco, lo que cumplió ahí la función de la actividad de narraciones gráficas es sumar la oferta durante la pandemia y abrir y deslocalizar el museo y llegar a lugares. Yo creo que ahí es donde visteis también el potencial para esta tercera edición y ahí es donde entran también Julia y Dalila. Cuéntanos. Claro, ahí efectivamente. Y tienes razón porque ese proceso de haber hecho encuentros virtuales nos mostró que podíamos salir de los muros del museo y no necesariamente todas las visitas tenían que ser aquí, ni trabajar específicamente con gente de Madrid, el poder estar con gente de otros países que se pegaban unos madrugones para estar en las visitas, encontrar esos otros puntos de vista. Nos planteó que para esta tercera edición, cuando la exposición temporal era Giorgio Kiff, una artista mujer, que es la mujer con más obras en nuestra colección y siendo nosotros el museo con más obras de Giorgio Kiff fuera de Estados Unidos, pues nos dio como muchas posibilidades. Giorgio Kiff, un artista que le interesa mucho el territorio, que ha trabajado en muchos territorios rurales, pues ahí fue cuando fue como lógico, así como en algún momento fue lógico buscar a los CEPIs y trabajar con migración, era como que la exposición de Giorgio Kiff nos pedía trabajar con mujeres en entorno rural. Estuvimos buscando y encontramos a FADEMUR, FADEMUR es la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales y con ella les presentamos el proyecto y de ahí vienen pues Dalila, Dalila Ramos es coordinadora delegada de FADEMUR Extremadura y Julia Quintana es también delegada coordinadora de FADEMUR Burgos y han sido dos de los cuatro centros que han estado participando en este año 2021 en lo que ha sido una mezcla de presencialidad y virtualidad en el desarrollo de las actividades. Entonces, bueno, ahí sí me encantaría darle la voz a Dalila o a Julia y que nos contarán un poco qué hemos hecho este año, en qué ha consistido narraciones gráficas de este año. Bueno, me atravieso tú, tú dinos Alberto. Antes de pasar con Julia y con Dalila, que estamos deseando poder hablar con ellas, contarnos un poco, si queréis, quiénes son los otros dos recursos con los que habéis contactado, porque creo que es muy interesante esa idea que de repente mujeres de diferentes lugares de la geografía española hayan podido también trabajar en común a través del museo, ¿no? Sí, además de Burgos y de Extremadura han estado mujeres de Castilla-La Mancha y mujeres de La Rioja, o sea que hemos, bueno, nos hemos movido un poco por toda la península teniendo en cuenta que, bueno, pues que tenemos acotada el poder trabajar con los grupos, ¿no? No se trata de trabajar con muchos grupos a la vez, sino que en este caso son cuatro con los que, como decíamos al principio, vamos trabajando continuamente a través de varios encuentros, ¿no? Que, bueno, pues como también ha dicho Luz, han sido hibridos, ¿no? Este año con lo virtual y lo presencial. Hoy no nos han podido acompañar, pero vamos, quiero decir que ellas están aquí con nosotras y forman parte del proyecto igual que Dalila o que Julia. Bueno, pues ahora que tenemos ya todo el marco, conocemos un poco el proyecto, Dalila, Julia, si queréis dar vuestra visión de lo que ha supuesto, de cómo lo entendéis, de lo que significa para vosotras. Vale, pues si queréis comienzo yo. Pues nada, yo la verdad, para mí ha sido una experiencia muy satisfactoria. Lo primero, que nunca había participado en algo así. Nunca había hecho una visita en el museo, lo primero, de manera virtual, con explicaciones y en sesiones con tan poquitas personas, que al final son muy personales. A mí me gustan mucho los museos, me gusta mucho viajar y me ha parecido que ha sido una experiencia, lo dicho, muy agradable. Además, ellas lo saben, transmito por todas las mujeres que asistimos, que están encantadas, están deseando del jueves estar de nuevo allí, volver a disfrutar con vosotras del encuentro. Y dirigiéndome ya un poco más a lo que es la parte de la exposición, para mí, tiene razón con lo que está diciendo, era perfecto que la exposición de Georgia O'Keefe estuviese unida a las mujeres de Fademur, porque al final, no sé, las mujeres por lo general nos sentimos solas en muchos aspectos, y al final, Georgia, eso lo transmite en su obra. La soledad, el rural, yo soy muy de pueblo, he sido desde que nací de pueblo, y veo eso en Georgia, entonces, sinceramente, lo he disfrutado un montón. Y repetiría mil veces, o sea, que contá conmigo en próximas ediciones. Bueno, pues yo puedo transmitir lo de mis compañeras y mío propio, de que ha sido una experiencia, vamos, que ni lo imaginábamos, porque el primer día que nos conectábamos todas decían, ¿y qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Y cuando vieron que era en sí lo que hacíamos todos los días, porque era irnos a pasear y fijarnos un poquitín en el paisaje, que como le vemos todos los días, no lo apreciábamos. Entonces, ahora ya, como todas vamos con el móvil, todavía aparece algún vídeo, alguna cosa, mira las nubes, qué bonitas estaban hoy, o lo que sea. O sea, nos fijamos mucho más en todo. Yo, personalmente, desde luego, y lo veo en mis compañeras, yo voy y mi marido, pero ya estás haciendo fotos. Ay, es que esto, es que esto me... Pero si me has estado viendo todavía, digo, pero no me he dado cuenta, entonces nos ha ayudado a fijarnos un poquitín más en todas las cosas. Y apreciarlo más, porque como lo vemos todos los días, no lo apreciamos y lo valoramos mucho más. Y sobre la, vamos, el pasado mañana, están todas a ver qué han hecho con todo lo que hemos llevado y todo lo que hemos recogido en nuestros paseos. Ay, ¿qué habrán hecho? ¿Y qué habrán hecho? Pues ya lo veréis, ya lo veréis, que yo no os puedo decir nada, que yo no lo sé. Las que no pueden venir están con un pesar de, es que no puedo, qué lástima, porque la primera, la que vino la primera vez, encantada, pero el no poder venir la segunda, un pesar. Pero la que no ha podido venir ninguna de las dos veces, a ver si nos lo contáis, nos lo transmitís, porque qué pena no poder ir. O sea, tienen ahí una cosa, porque es que ha sido una experiencia que ni lo esperábamos, no pensábamos tenerla nunca, y ha sido un contacto con el museo, que para algunas, iba a decir que no he ido nunca, pero sería la tercera vez que voy a ir al diesel, pero que algunas no habían ido nunca también a un museo. Entonces, están súper ilusionadas y cuando vamos, ya queda, bueno, todo el rato preguntando, esperar, que tengo que organizar, que yo tengo otras cosas también. Y ya esta mañana, que ya lo he dejado todo organizado, yo creo que algunas están haciendo hasta maleta. O sea, porque es que, con la emoción y la ilusión que tienen en ir, y oye, que vamos a ir y venimos en el día, y dije, ay, ya, pero es que podíamos ver, podíamos ver, ya vamos a aprovechar a ver la iluminación, vamos a aprovechar todo, porque nosotros ya sabéis que cuando vamos a Madrid, no nos venimos después de ver el museo, tenemos que seguir viendo Madrid. Entonces, pues vamos a aprovechar a hacer otras cosas, pero si vamos a ver el museo. No, no, le vemos por la mañana, que nos da tiempo, luego ya comeremos, y luego por la tarde nos vamos a ver otra cosa. Y están súper ilusionadas. Julia, Dalina, nos queda claro que la experiencia para vosotras y vuestras compañeras ha sido muy gratificante y muy satisfactoria. Nos habéis dado algunas pistas de cosas, pero me gustaría, yo que no he estado con vosotras, y para la gente que nos ve, entender un poco, habéis hablado de recoger, que eso imagino que es una propuesta de Giorgio Kifi, habéis hablado de los paseos, habéis hablado de mirar, habéis hablado de fotografiar, pero también habéis hablado de una recogida física de objetos. Imagino que eso tiene que ver también con lo que nos contaban Luz y Begoña, de la intervención de un artista que creo que es el tercer eje que nos falta aquí. No sé si alguna de vosotras queréis hablarnos de la participación de esa artista, de su propuesta, de cómo eso ha influido en esos paseos y en esas miradas de las que nos hablabais. Sí, bueno, este año hemos contado con Susana Blasco, que, bueno, nos hizo una propuesta para el taller, un taller plástico que hicimos de manera presencial en el museo, que fue, bueno, la visita que sirvió para encontrarnos con Giorgio Akif y encontrarnos nosotras físicamente. La peculiaridad de este año, a diferencia de la primera edición, es que aquí primero trabajamos vinculando la colección permanente con Giorgio Akif, pero sin haber visitado presencialmente la exposición temporal y cerramos la edición, por decirlo de alguna manera, con esa visita. Entonces, entre una y otra, nosotras hicimos una propuesta a todas las mujeres que, bueno, pues que estaban participando, a nuestras chicas, para que, bueno, pues que recorrieran un poco sus entornos, sus entornos más cercanos, un poco continuando con esa idea de Giorgio Akif, de llegar a un espacio y hacerlo suyo y potenciar un poco lo que tienes alrededor. A raíz de esto, Julia decía, comentaba una cosa, que era como ella, ahora sale y de repente, pasea a lo mejor por los mismos sitios donde ha paseado siempre, pero lo ves de otra manera. Bueno, pues esto partió un poco de esta propuesta, que era un poco para, bueno, pues para encontrarse o reencontrarse cada una de ellas con sus entornos naturales más cercanos y les pedimos que hiciera una recogida de objetos, porque estos objetos que ellas iban a traer, que al final le iban a dar, o le íbamos a dar cada una de nosotras, porque nosotras también hicimos recogida, un sentido y una vinculación con el proyecto, son los objetos con los que Susana nos propuso una serie de ejercicios utilizando la cámara del móvil, que fueron los que estuvimos trabajando en esta visita y en este taller presencial. Esa fue un poco la idea. Con todo lo que hemos estado trabajando, Susana ha seguido un poco dándole vueltas, y es el punto de partida de, bueno, pues un objeto que tiene un poco el objetivo de que el proyecto vaya a más, es decir, que no se quede en una cosa entre, bueno, pues las cuatro asociaciones, las educadoras, Susana, sino que cualquier persona que, bueno, pues que le pueda sentir algún tipo de interés por este proyecto, que pueda de alguna manera conocerlo, que pueda acercarse a la colección permanente a través de lo que hemos trabajado y que sirva un poco de, bueno, pues de punto de partida para ir extendiendo, ¿no?, y que haya, crear esa red que hablábamos al principio, donde no solamente tenemos por qué estar gente que ha participado activamente en el proyecto, sino que, bueno, pues da con él y de repente le apetece y quiere... Entonces, Begoña, si no entiendo mal, en esta propuesta que habéis codiseñado con Susana, se reúnen en ese objeto final todos los elementos de los que hemos estado hablando. Luz, me gustaría preguntarte por qué Susana, porque imagino que la elección de los artistas no es casual. Perdón, gracias. Sí, sí, efectivamente, la elección de los artistas no es casual. Y ahí tanto me gustaría hablar de Susana como de Walden, que es el equipo de grabación. Que de alguna forma ambos conforman esa tercera pata que no nos falta hoy. Precisamente Susana está montando una exposición hoy, los Walden están haciendo otra grabación. Pero para nosotras son muy importantes porque tanto el artista como el equipo de grabación son quienes van a hacer el registro y le van a dar forma a cómo contamos el proyecto y lo que decía Begoña, cómo puede llegar a otras personas. En el caso del artista plástica que año a año nos ha venido acompañando, cada año es diferente porque la exposición es diferente, los colectivos son diferentes y pues al final buscamos una sensibilidad diferente que tiene que ver con la misma artista, con la misma exposición temporal desde la cual estamos partiendo. En este caso, Susana Blasco, ella es fotógrafa, es artista, trabaja principalmente por la fotografía y trabaja mucho con el tema de la identidad a partir de retratos, pero también con los objetos y cómo esa identidad está muy cercana a la cotidianidad. Entonces, las obras de Susana tienen grandes series donde trabaja fotografía intervenida con objetos o inversamente objetos intervenidos con fotografías creando unas relaciones muy bonitas entre eso, entre un objeto cotidiano y una imagen. Esto nos llamó mucho la atención porque precisamente como Georgia Kiff lo que nos proponía era caminar, era mirar el entorno, era pensar en esos objetos cotidianos que también para Georgia Kiff fueron como sus modelos de los cuales partía para hacer las fotografías. Pues Susana Blasco, después de buscar muchas opciones, pues era quien más, quien mejor nos parecía para este proyecto. Asimismo, pues los Walden hemos trabajado con ellos en otros proyectos y tienen una sensibilidad especial precisamente para contar, para elegir, para poder narrar este proceso que a veces es complejo y creo que hoy mismo contarlo es difícil, ¿no? Que hemos hecho unas sesiones virtuales, hemos hecho con cada grupo dos sesiones virtuales, luego que han venido al museo, aquí han hecho un taller plástico, han visto la exposición y ahora nos vamos a volver a encontrar presencialmente para presentarles pues tanto el vídeo como los materiales. Y lo último que quería decir de esto es que ellos han estado, tanto Susana como Olivia y Aitor de Walden, han estado desde el inicio. Ellos se han estado en cada una de las sesiones que hemos hecho, que sesión que se repite con un grupo se la vuelven a hacer con otro grupo y con otro grupo. Y ahí es donde nos parece importante esto de ir tejiendo redes, de ir trabajando en colaboración, ¿no? De que ellos logren conocer a las mujeres que estaban participando, conozcan sus historias, estén muy atentos, escuchen lo que ellas están hablando y proponiendo y a partir de eso los materiales y como que esa recogida surja de forma natural. Eso nos parece clave en esto de hacer un grupo, ¿no? Porque en el momento cuando las mujeres, cuando los grupos vinieron al museo, pues les grabábamos y si no les conocían, si no habían estado conversando con ellos ya en la pantalla virtualmente, pues hubiera sido mucho más difícil lograr que cada grupo se sintiera a gusto en el museo, ¿no? Con alguien que le tienes la cámara enfrente del sonido. En cambio era ya encontrarnos en familia un poco y eso fue importante. Y bueno, otra cosa, son mujeres, elegimos, hemos querido darle tanto estos tres años, siempre ha sido una artista mujer porque hemos querido dar voz como a estas artistas que están trabajando en diferentes líneas gráficas que tanto collage, ilustración, fotografía con objeto, esto que estamos haciendo es poder conocer también a las artistas de hoy en día. En el caso, como trabajamos juntos y somos compañeros y hay cosas que sí he sido testigo y por ejemplo de lo complejo de la búsqueda del artista y de las vueltas que les habéis dado también, ¿no, Begoña? Yo creo que Susana es una mujer rural también, ¿no? Bueno, Susana nació en Zaragoza. Es una pena porque hoy, bueno, contábamos con ella pero al final está con otras cosas. Si monta una ESPE no nos puede acompañar. Ella no, está viviendo en Bilbao pero es verdad que tiene una especial sensibilidad con los entornos naturales, ¿no? Era curioso porque ya en sus recogidas de objetos que también nos compartió pues nos aportó esos objetos que venían del mar. Es decir, que aunque no viven en ciudad con mar pero bueno, buscaba esos entornos, ¿no? Para compartir también y un poco completar, ¿no? Con objetos que va recogiendo y demás. Susana, yo creo que es fundamental lo que ha apuntado Luz y es que sean personas que estén desde el principio del proyecto porque es mucho más fácil para todas, ¿no? Para ellas desde el punto de vista de trabajo y ver cómo son los grupos y cómo puedes proponer, ¿no? Hacer tu propuesta plástica y cómo te vas adaptando un poco a las necesidades de cada uno de los grupos. Y en el caso de Olivia y de Aitor de Walden pues lo mismo porque ellos no se van conociendo ya, ¿no? Y entonces es todo mucho más fluido, mucho más fácil. Es como que está todo como bien encajado, ¿no? Y me parece fundamental en este tipo de proyectos de proyectos. Perdonad. No, no, disculpad vosotras. Creo que ahora entiendo un poco la deriva de la que nos hablaba Julia y de esa experiencia de la que nos hablaba Dalila y me gustaría preguntarles a ellas cómo ha sido su contacto con Walden de los que nos habéis hablado con esa experiencia de ser grabado en cada una de las sesiones y también esa experiencia de contacto con una creadora, con un artista que te invita a que tú seas también creadora, ¿no? y que formes parte de ese proceso de creación y que te conviertas en una Georgia O'Keefe contemporánea. Bueno, no hablas tú, hablaré yo. Venga, te iba a decir. El contacto, pues la verdad que fue muy natural, como que lo estábamos haciendo todos los días. No, nos dijeron vosotros no me iréis a la cámara a actuar normalmente y la verdad que no estábamos pendientes de ellos. Eran muy sigilosos, no les notábamos, entonces podíamos trabajar a gusto. Sí que hay unas que trabajan más a gusto porque las gusta. Perdón, o se encuentran más en su mundo, otras somos un poco más torpes y nos tienen que ayudar, pero la verdad que nos sentimos muy a gusto y cada vez que formábamos algo pues nos sentíamos muy orgullosas porque no sabíamos que éramos capaces de pues con una llave y una fotografía hacer ahí una imagen o con una piedra y otra fotografía otra imagen o con una planta y un trozo madera a lo mejor pues dices pero bueno, pero si esto a mí no se me había ocurrido en la vida y Susana pues era también tan cercana y te lo explicaba también que parecía que lo estábamos haciendo todo el tiempo o sea que no era nuevo como que no hubiese sido nuevo para nosotros y luego pues como era material de nuestro entorno pues también nos encontrábamos pues con nuestras cosas y yo creo mis compañeras yo pensaba que esto iba a ser más difícil porque igual pensábamos que teníamos que pintar un cuadro y yo en mi vida no había pintado pero bueno al traer esto pues qué tendremos que hacer hubo alguna que hasta lo trajo hecho de su casa y estuvo vamos que estuvo nos sentimos muy a gusto todas no se vieron incómodas ninguna y te digo que repitiendo o sea deseando repetirlo o sea no nos importa ¿Tú sientes Julia que ha cambiado tu manera de mirar y de mirar ya nos has contado que sí pero tu manera de relacionarte con tus objetos cotidianos con tu entorno o sea ¿crees que miras ahora de otra manera y haces de otra manera? Sí 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 totalmente o sea es que hasta el plato de encima de la mesa le ves y te mira está haciendo una sombra y hace una forma o sea y antes veías el plato encima de la mesa y encima es que le tengo que poner yo todos los días pues ahora le ves de otra manera o sea que es que cualquier cosa le buscas el porqué una imagen distinta yo por lo menos sí que me encuentro así voy de paseo y cualquier tontería una planta que a lo mejor tiene ha salido un poco torcida porque le está estorbando otra planta te llama la atención y antes pues lo veías tan normal o sea y cualquier cosa que ves por el suelo anda mira pues no he estado hasta aquí toda la vida pero es que ni me he dado cuenta que estaba y una nube que ahora últimamente que parece como que las nubes se mueven más y están yo ayer iba subiendo para Burgos digo que nube más rara y parece un arcoiris pero si es que no va a ser un arcoiris digo si no llueve y claro justo cuando llegaba a Burgos Capital estaban cayendo gotitas y entonces había formado pero no un arcoiris de toda la vida que le ves así en arco sino que estaba como metido entre las nubes y los colores estaban difuminados entonces igual en otro momento ni me había fijado una nube rara no sé si irá a nevar y así me había quedado ¿sabes? pero ayer según iba viéndole que cosa más rara fíjate y parece que sí que tiene algo de color será un arcoiris no será un arcoiris no puedo parar para hacer una foto qué lástima porque es que yo el móvil ya le he todo saturado de hacer fotos ahora a mí todo me llama la atención y a todo lo hago una foto o sea por si acaso a lo mejor Susana nos la pide también mañana me ha pasado mañana yo qué sé que es evidente que Susana os ha abierto un mundo a través de las propuestas también que os he ido haciendo sí, sí totalmente a mí me gustaría sí decir una cosa y es que estos objetos que ellos han recogido además de que permitieron conocer cómo eran sus espacios naturales ¿no? porque a través de ellos hemos podido conocer cómo era la zona de Extremadura donde estaban las mujeres y nos contaban los árboles que había hablamos de las cerezas bueno lo mismo con cada uno de los lugares también nos ha servido para bueno pues para contar cosas de cada una de nosotras más a título personal al final la excusa como para irnos conociendo en las sesiones me parece que también es una cosa como muy no sé algo muy muy bonito a destacar y sobre todo la generosidad por parte de cada una de ellas ¿no? cuando nos enseñaba pues ese objeto que había encontrado y nos contaba pues cómo forma parte ahora de un espacio doméstico suyo o cómo le recordaba algún familiar no sé cómo se iban compartiendo historias ¿no? más allá del objeto en sí ¿no? y creo que eso bueno pues era algo que que fue muy muy bonito ¿no? y que fue surgiendo también de una manera como muy 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 ligera o sea muy suave nada forzado y creo bueno me apetecía como destacarlo ¿no? Dalila no sé si tú quieres compartir con nosotros toda esa experiencia también con la artista con con la grabación con toda esa deriva me gustaría decir que con respecto a la actividad que hicimos con Susana había como un bodegón de muchas cositas que habíamos ido aportando y algunas que había traído ella que ella traía un montón había una una botellita de plástico que la encontró por ahí y se ve que estaba sumergida en el mar y la encontró una vez que salió y se quedó como una especie de barro dentro entonces yo le he hecho una fotografía desde si cogías así la botella tenías aquí la zona del tapón y hacías la fotografía y parecía la foto se veía que entrabas como en una cueva era muy imaginativo pero lo parecía entonces yo me acerqué a Susana me pareció una foto chulísima me acerqué a Susana y le digo Susana ¿qué te parece? y me dijo me encanta dice queda chulísima no me había dado cuenta que la podía pues ya todo el tiempo intentaba superarme y hacerle una foto que a ella le impresionase o sea para mí fue un placer compartirlo con ella porque ella es súper cercana como igual que todas nosotras y luego con respecto a la grabación y demás en el museo es que para mí sinceramente fue también agradable que no me en el diálogo con tus compañeras has recogido también impresiones de ellas de esa experiencia claro claro porque aparte como tenemos el grupo de WhatsApp todas mandamos por ahí por el grupo todas las fotografías que ese día hicimos en el museo entonces algunas nos gustaban las de una las íbamos compartiendo me gusta esta esta que bonita de fondo de pantalla del móvil pues esta se la voy a enseñar a mi hija no sé qué entonces al final yo creo que es una experiencia que no solamente nos quedamos para nosotras mismas sino que además podemos compartirlas y lo que dice Julia totalmente de acuerdo ya tienes otra visión cuando vas por los sitios te fijas en cosas que antes te parecía pues a lo mejor eso ves una una botella tirada y no la haces ni caso y te das cuenta que le puedes dar ahí una vuelta y salir cosas súper chulas a mí me ha gustado mucho la verdad me queda claro por lo que hablo con vosotras cuatro lo que el museo puede aportar al entorno rural ¿no? puede dinamizar experiencia ampliar horizonte generar motivos también de encuentro diálogo romper la rutina y enriquecer de manera deslocalizada esos espacios que a veces no tienen una oferta cultural excesivamente variada o amplia o que hay que ir a otros lugares pero me gustaría saber que consideráis que el entorno rural puede enseñar a la ciudad y puede enseñar al museo que lo miraréis desde el otro lugar ¿qué consideráis que habéis aportado vosotras desde vuestra experiencia desde vuestro desde vuestros saberes es evidente que sin vosotras el proyecto no existiría y estamos hablando del valor del museo del valor de la de O'Keefe del valor del artista pero ¿cuál es vuestro valor intrínseco y qué es lo que traéis vosotras y nos enriqueceis con lo que nos enriquecéis a nosotros? Bueno pues yo creo que hemos llevado bastante hemos llevado bastante desde lo rural al urbano y damos más valor a lo rural sobre todo de tema de naturaleza o sea en el urbano no tenéis la naturaleza que tenemos nosotros en el rural y cualquier cosa o sea cualquier cosa que es lo más natural que nosotros vemos por aquí se puede hacer arte y no necesariamente tiene que ser un arte urbano ni un arte rural sino que se puede juntar los dos o sea nosotros hemos llevado lo rural a Madrid y un artista urbana habrá hecho ahí yo que sé ni lo que habrá hecho porque no lo vamos a ver hasta el jueves pero seguramente que ha hecho unas obras de arte impresionantes y además que habrá unido todo ese material que hemos llevado lo de cuatro autonomías juntas que lo habrá mezclado vamos yo eso que me imagino que eso pero ya tengo ya estamos abriendo la imaginación nosotras mismas de todo lo que puede haber hecho Susana pero vamos unir cuatro autonomías en una ciudad eso tiene que ser precioso o sea no sé maravilloso yo también lo veo yo estoy totalmente con ella y además no solamente eso sino yo también veo que al final no solamente ha unido el rural con el urbano sino al final Extremadura tiene mucha extensión de territorio entonces hemos ido en estos encuentros hemos estado del sur y del norte que si conocéis Extremadura no tienen nada que ver nada de hecho parece que estás en dos comunidades autónomas totalmente diferentes entonces había muchas mujeres de la zona del norte de la comarca de la Vera de Jarandilla Jaraí Pasarón que no tiene nada que ver con la zona en la que estamos nosotras de Mérida Montijo Valde la Calzada entonces al final hemos unido el urbano con el rural y el rural con el propio rural entonces ha sido bastante agradable o sea que cuenta cuenta luz es que me ha parecido muy bonita tu pregunta Alberto porque evidentemente o sea el poder que estas personas que estas mujeres encontraran que nos regalaran esa alegría y esas nuevas miradas sobre los cuadros es también un regalo para el museo porque enriquece mucho las posibilidades de lo que guardamos aquí que son los cuadros y las potencian muchísimo más y pues que que estas mujeres con esa energía con ese entusiasmo y con esos saberes tradicionales que tienen pues que pudieran venir al museo es también un enriquecimiento enorme para el museo y yo yo tengo aquí una un set que no es casual y ahora cuando dices que traen ellas al museo pues creo que es el momento ideal para presentarlo porque es un regalo que nos ha dejado la Rioja y bueno no sé si Julia Dalila claro pero no lo conocen lo voy a acercar bueno y además de la Rioja yo quiero hacer una defensa porque siempre hablamos de esto como patchwork pero hay dos palabras maravillosas en castellano que hay que rescatar una hay que luchar porque recoja la RAE que es almazuela que es como se llaman en la Rioja y creo que es una palabra bellísima ya en su forma almazuela y hay otra que es retazal de retazos efectivamente entonces este es un saber tradicional de la zona son las mujeres las que lo hacían y es es un tipo de es una manera de tejer trozos unirlos juntarlos y crear una pieza nueva que ha tenido diferentes usos diferentes maneras pero es una técnica que ellas están recuperando por detrás viene marcado con narraciones gráficas no sé si alcanza a ver además me gusta esto porque estará una de las formas bueno se debe leer al contrario esta es y están allí las firmas de todas las mujeres de las Riojas que participaron lo lideró una de las artistas pero si nos fijamos un poco así de lejos es la reinterpretación de un cuadro de Giorgio O'Keefe que era el cuadro de las dos el de las amapolas efectivamente entonces es como ellas han con sus trozos de tela con su tiempo con su saber hacer pues no lo han dejado para el museo y es una relectura que podemos hacer de la obra y de nuestro encuentro maravillosa bueno una disciplina en la almazuela que tiene mucho que ver con el trabajo que habéis descrito que proponía Sara a través de los retazos de las fotografías de ir uniendo para crear una nueva pieza eso eso Susana y lo último es que digamos que esta es una forma de trabajar que tuvimos en los encuentros virtuales ¿no? a través de esta pantalla y de lo difícil que es pero este poder acercarnos las cosas así a la a la a la vídeo a la cámara de vídeo y poder transmitirnos esto pues fue parte del proceso y esto es en sí un poco lo que hicimos mostrarnos piedras mostrarnos hojas mostrarnos flores mostrarnos todos esos todos esos pequeños objetos tesoros que nos traían de cada paseo no me resisto a preguntaros por curiosidad personal ya vamos a ir cerrando pero claro sois un proyecto de de mujeres rurales de de todas la la geografía de 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 la autonomía tú hablabas antes de de Extremadura pero en la Extremadura castellana también no tiene nada que ver las merindades con el con el sur también es es algo imagino que pasa igual en la Rioja y en Castilla la Mancha ¿no? no me resisto a preguntaros mujeres rurales educadoras artistas el único hombre que había era editor de Walden ¿qué pasaba cuando los hombres de de Cilleruelo y de y de Extremadura os veían con las piedras con las fotografías y si pensáis que el proyecto es especial también por ser espacios de mujeres o si variaría si se lo propusierais también a los a los hombres yo tengo que decir que las en las sesiones virtuales de la Rioja bueno y en visitas presenciales sí que vienen algunos hombres no es un espacio limitado exclusivamente para las mujeres o sea que ellos tuvieron también su bueno quiero decir que participaron y nos compartieron pero es verdad que lo grueso evidentemente del grupo eran las las mujeres pero como decía Marcel Proust visto desde fuera aquellos que estaban bailando desde fuera parecían locos entonces cuando se han visto hacer todas esas cosas esas derivas estas recogidas de objetos que os decían bueno nosotros la verdad es que les tenemos acostumbrados porque solemos coger plantas luego las dejamos secar y hacemos centros de navidad ahora vamos a empezar la semana que viene y vamos a hacer una feria para venderles y sacar un dinerillo para la asociación tenemos a las socias todas todas hay comprometidas en que hay que arrimar un poco el hombro pero vamos pero algunos cuando veían hombre si nos veían con plantas no decían nada pero cuando veían que veníamos con una piedra dije pero no habrá piedras para que traigáis del monte piedras por favor pero no las tenéis ahí mismo no porque esta es especial porque mira no te das cuenta que es que esta sale un piquito para acá pues es igual que la que tienes ahí en la pared del huerto que te da lo mismo sí que algunos nos miraban así como estas cada día están más locas no sabemos lo que van a hacer pero bueno estarán preparándolo pues para hacer el nacimiento de la iglesia o para cualquier cosa pero luego ya cuando les enseñamos las fotos anda Tomás fíjate si no habéis hecho de una piedra lo que habéis hecho pues claro pues es que si es que sois tenéis muy poca fe y no os fíéis de nosotras pero vamos sí que algunos pues como siempre todo hay algunos que creen en ti otros que dicen que estás loca y otros que que vale haces lo que queráis porque lo vais a hacer igual pero vamos luego cuando les hemos explicado todo y tal pues ya lo han entendido Dalila no sé si tú quieres apuntar algo por ahí pues la verdad que no en mi entorno al menos no he sorprendido yo por ejemplo tengo costumbre de tengo una colección de piedras entonces de piedras que me voy encontrando que tienen colores lo comenté de hecho en las sesiones tienen diferentes colores y tal entonces es algo ya normal en el fondo es volver a ser niño porque yo creo que todos teníamos nuestra caja de los tesoros donde guardábamos esos objetos esas piedras y es un poco también esa idea de ser un recolector un espigador como diría Bagda y bueno pues ha sido un placer compartir este rato con vosotras espero veros o tener la suerte de veros y conoceros en persona este jueves que tenéis el encuentro y poder disfrutar del resultado de vuestro trabajo entendemos el potencial de un proyecto como narraciones gráficas que permite deslocalizar el museo llegar a gente en la distancia y generar redes de trabajo con artistas y ha sido un placer poderos tener en torno a una mesa con miradas diversas y bueno pues nos despedimos ya os dejo el espacio abierto por si queréis decir alguna cosa para hacerlo Bueno pues nosotros queremos agradecer a Luz y a Begoña que se hayan acordado de nosotras que además Fademur es muy grande verdad Dalila es muy grande porque estamos en España y el estar nosotras a ser las elegidas nosotras pues ha sido todo un privilegio y nos sentimos muy grandes por haber podido participar en este programa Y además ha sido muy necesario porque después de todo lo que hemos vivido con el COVID ha sido como un encuentro a lo grande o sea ha sido maravilloso que estuviésemos en casa compartiendo lo que ya era ya en casa era impresionante y cuando fuimos al museo fue más impresionante todavía o sea que de verdad yo lo agradezco muchísimo en mi nombre en nombre de mis compañeras de Fademur Extremadura y que para próximas elecciones que nos tengáis en cuenta por favor muchas gracias de verdad Yo creo que por nuestra parte igual agradeceros el que os hubierais embarcado en esto casi sin información en cuanto os lo propusimos os lanzasteis y nos dijisteis que adelante y si me gustaría bueno pues solamente un último apunte bueno pues al final poner en valor ese papel transformador ¿no? que tiene que tiene el museo ¿no? el museo como institución que me parece fundamental transformador para todos para nosotras que estamos dentro pero también para la gente como vosotras que se incorpora o que el museo llega hasta vosotras ¿no? me parece importante el que quede bueno pues el subrayarlo ¿no? como nos transforma al final en nuestro día a día una cosa tan sencilla como nuestra cotidianidad y para mí también ha sido muy muy especial hacer parte del proyecto creo que para el museo ha sido como una línea que se abre maravillosa en el sentido de poder mezclar esta de la virtualidad y la presencialidad y poder extendernos a otros territorios y hay ideas hay muchas ideas de por dónde seguir y sobre todo encontrar un socio una socia a la federación tan importante como Fademur porque porque realmente tiene un trabajo en todo el territorio nacional y tiene tiene posibilidad de de crear grupos de crear nexos de poder llegar a muchas personas entonces creemos que en este caso ojalá también tengamos la oportunidad de seguir trabajando porque puede ser un trabajo muy muy interesante en eso en explorar otras vías de cómo nos relacionamos y hasta dónde podemos llegar y quería también resaltar un poco lo que había dicho Dalila el año pasado fue un año complejo igual o todo este año todo este año que este año ha sido hemos estado trabajando en medio de incertidumbres siempre se planteó desde el inicio poder venir a Madrid pero desde el principio nos decían es que no sabemos cómo van a estar las condiciones y si se puede si no se puede y creo que todas tanto las coordinadoras como las participantes han puesto mucho empeño se han hecho todas las medidas de seguridad lo hemos logrado todo para que a pesar de estas circunstancias nos encontráramos y tanto para ustedes como para nosotras eran como las primeras actividades que volvíamos a tener público aprender de lo virtual pero encontrarnos en lo presencial fue muy especial fue muy bonito fue como wow que bien que esto está sucediendo de nuevo y aprender también a hacer las cosas de otra manera así que bueno hay muchos aprendizajes para que podamos continuar de muchas maneras no sé Alberto seguramente quedarán colgados en la web como los accesos para que toda la gente pueda conocer esos materiales la publicación los vídeos para que mucha más gente se pueda acercar a ese día a día que tuvimos y que puedan seguir sumando experiencias a narraciones gráficas muchas gracias a ti por este espacio bueno sobre todo agradeceros a vosotras la generosidad de compartir el proyecto de narraciones gráficas y a Dalila y Julia en representación de todas las mujeres de Fademur agradeceros también la vinculación con el museo y el que enriquezcáis el museo con nuevas posibilidades y lo hagáis realmente un museo cada día más de todos y todas que es el lema que el museo quiere tener y que ostenta y la posibilidad de llegar a lugares pues como Cilleruelo o como Extremadura es un regalo también para nosotros y La Rioja o Castilla-La Mancha bueno pues nosotros desde aquí nos despedimos os recordamos que habrá otros encuentros dentro de una mesa miradas diversas que los siguientes serán hablando del proyecto de DocuWeb y de más proyectos en colaboración muchas gracias buenas tardes gracias a ti Alberto gracias saludos